Presenta ANCAP Sarandí del G. El comienzo, precisamente. ¿Cómo surgió esta idea de conectarse con alguien de San Andrés en sí para buscar a sus familiares? Primero, bienvenido. Le agradecemos este tiempo para contar esta historia. Nelson, muchas gracias de poder expresarme. Te explico. Supongo que lo que empezó en marzo a nivel global de la pandemia nos ha replanteado a todos muchos temas, ¿no? Y entre ellos el tema de la identidad. Y yo, a nivel familiar, con mi hermano, yo vivo con mi hermano Pablo, siempre dijimos de comunicar con la familia. Con la familia, por parte de padre, estoy comunicado por Messenger y por WhatsApp. Pero tenía mucho interés de conectar con familia de Sarandí del G, familia de Montevideo, pero no tenía todos los apellidos, porque al ser por parte de madre mi familia Esteves, mi abuelo materno nació en Sarandí del G, marchó a Montevideo a los veintitantos, treinta años, creo que nació en el año seis del siglo XX, y a los veintitantos, treinta años, se casó con mi abuela Clotilde, nací mi madre Carmen y mi tía Sofía, y luego mi madre se casó con Manberto y nací mi hermano y yo. Pero me refiero a que, yo creo que hay que hacer un poco una búsqueda de la identidad de cada uno, ¿no? Y que también es bonito ser comunicado con personas con los que has compartido momentos. Yo estuve en mi infancia tres veces o cuatro en Sarandí del G. Tenía lindos recuerdos de Sarandí del G, y sabía que tenía una prima Adriana, pero no recordaba sus apellidos, y sabía que tenía una prima segunda y un primo de mi madre, Miguel Quinteros, que no sé si aún vive o no, le quiero preguntar a Elena, cuando comuniquemos con Elena, lo veo. La verdad que un poco también quería saber de la prima de mi madre, la tía china, que su marido, Teddy Núñez, era muy conocido porque tenía un almacén general en las afueras de la ciudad. La verdad que la página, tengo que reconocer que tengo una amiga que es una crack, y me la pasó una amiga que es de Durazno, de Ciudad de Durazno, Isabela Cataldo, la familia Cataldo de Durazno. Le dije, oye, le expliqué mi inquietud de conectar con Sarandí del G, y me dijo, oye, ¿por qué no hablás con la Junta Departamental de Durazno? Y me pasó, buscó en internet y me pasó por WhatsApp el contacto. Y luego dice, y yo le dije, oye, ¿y no habrá un periódico, no habrá una radio de Sarandí? Y me lo buscó ella, tengo que reconocer que yo con internet tengo 60 años y aún me cuesta un poco. ¿No? La juventud se mueve fabuloso con todo esto. Y a mí, yo me desenvuelvo, tengo que reconocer que me desenvuelvo. Pero ella me lo buscó, me lo facilitó, me pasó tu contacto, el periódico, creo que es un periódico digital. Claro, es un microinformativo que sale a través de Facebook y YouTube, sí. Es eso. Y bueno, ahí usted lo puso muy fácil, había un WhatsApp, aparte del Facebook, para no tener que comunicar por Messenger, que Messenger es, digamos, el telegrama, el comunicador de mensajes de Facebook. Yo con WhatsApp, acá en Europa el WhatsApp se mueve muchísimo, sobre todo en Barcelona y en España. Me comuniqué con usted con WhatsApp. Usted ha sido súper amable por su interés humano y periodístico de abrirme las puertas de esta oportunidad, de hablar con Elena, con mi prima, y de poder, ¿por qué no?, seguir conectando. Vi en los WhatsApp que me mandó que hay familia Núñez que tiene un interés de conectar conmigo, creo que un hermano de Teddy o algo así. Fueron múltiples los mensajes que fueron cayendo inmediatamente que nosotros publicábamos su mensaje y finalmente un familiar pudo dar con ese mensaje y conectarse con usted. ¿A quién encontró? Yo encontré a Elena, que viene a ser una hija de una prima de mi madre, que es una chica que yo conozco personalmente, que yo estuve con ella en Montevideo en su casa, pero yo no recuerdo bien su apellido, su apellido paterno, ¿me explico? Y entonces yo la busqué, la busqué a ella en Facebook y no, la buscaba por Quinteros, pero creo que Quinteros no sé si es su segundo apellido, bueno. La cuestión es que no la encontré. Y pude comunicar con ella, nos estuvimos WhatsAppeando estas dos últimas noches y accedió a hacer esta nota periodística y hacer este Zoom para verlo en las caras. y haré, yo no quise para no romperla, no sé, el encanto, no quise hacer una videollamada particular mía con ella. O sea, ustedes no se han visto todavía. No haber hecho. ¿Eh? ¿Ustedes no se han visto todavía por videollamada? No nos hemos visto por imagen, no. Ella creo, yo tengo 60 y ella debe tener 4 o 5 años más que yo. Cuéntenme qué sintió en el momento de que, bueno, supongo que lo llamaron a ustedes primero, ellas se contactaron con usted. Pues la verdad que era una gran emoción y me removió recuerdos de haber estado allí. Pablo, mi hermano, también estuvo allí. Mucho cariño siento. Es una reflexión personal de las personas que han marchado, porque, bueno, las tenemos que recordar con cariño, ¿no? A todos los familiares, a los antecesores que digo yo. En Camuflash, no solo nos especializamos en artículos de caza, pesca y camping. Somos mucho más que eso. Somos tu opción al buscar un equipo de audio, accesorios para telefonía celular, prendas de vestir y miles de novedades que seguramente no encontrarás en otro lado. Además, si no lo tenemos, te lo conseguimos en pocas horas. Vení a nuestro local de Estesalán 474 y seguro te sorprenderás. Camuflash es mucho más. 091 740 621. Camuflash es mucho más. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza teléfono 4367 9039. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099 367 553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la Tierra. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486. Teléfono 4367 9799. O 099 367 876. Si de ferretería se trata, Ferrecentro Don Honorio. Ahora en nuestro nuevo local de Sosa Bernadette 517, frente a la plaza. Más espacio, mayor comodidad y los artículos que usted anda buscando. Ferrecentro Don Honorio. Teléfono 4367 8771. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal. Con la reconocida excelencia de panadería a la plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería a la plaza. Astia Sarán 451. Teléfono 4367 8156. En Farmacia Ropiel, la mayor y mejor variedad en productos para su cuidado personal. Regalos, perfumería nacional e importada. Vinicajero Brow. Recarga de celulares Antel con un 25% de bonificación. Fórmulas homeopáticas y productos de belleza Matías González. Aceptamos tarjetas Master, Anda, Creditel y órdenes de BPS por medias y fajas elásticas. Todo esto y mucho más en Farmacia Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Oribe Garibaldi, teléfono 4367 9780. Y Casuriaga Automóviles se trasladó a su nuevo local. De Petrini 366. Casi Oribe. Atentos que se viene al final. El pata larga es ágil, coqueto, elegante, pero maula. La otra es nuevita, alta, guapasa. Está degustando, le sobra genética. Tiene mucha potencia. Sí, vasco. La potencia de la nueva Fiat Strada 2021. Ahora más grande, más cómoda. Y con cuatro puertas. Con más potencia y eficacia. Contáctenos al 099-36-3002 y Casuriaga Automóviles. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado. Y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Chi, Refugios Hotel. Veinticinco años que hacen la diferencia. Bueno, llegó el momento entonces Alejandro de poder ver a Elena. Ya se está conectando precisamente en este instante. Sí, ahí está Elena. A ver si se llegan a ver ahí. Buenas tardes, bienvenida. ¿Elena me escucha? Se está conectando el audio, lo que pasa. Hola. Ahora sí, Elena, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Qué alegría, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, Pablo está con la tele en el comedor. Yo estoy en mi habitación. Acabo de llegar. Hoy he pasado todo el día afuera. Bueno, hace mucho frío ahí. Acá tenemos mucho calor, Alejandro. Sí, bueno, ¿sabés todo el tema del cambio climático? Que es global en este planeta que tenemos, que no lo cuidamos. No, nadie lo cuidó. No estamos educados para eso en ninguna parte. Bueno, yo quiero decir que he tenido una alegría muy grande. Sí, justamente iba a eso. Ya conocimos cómo fue que llegó Alejandro a tener ese interés por conectarse con familiares aquí en Uruguay. Queríamos saber cómo se entera usted y qué fue lo que sintió en primera instancia. ¿Cómo me entero? Realmente, a mí me mandó el link de ustedes, o sea, la conexión de ustedes, mi hijo más chico, que tiene ahora 32 años. Me manda el celular y me pone, mami, mira esto. Entonces, me puse a mirarlo, nos pusimos a verlo con mi hija, que estoy ahora en la casa de ella. Y bueno, ahí fue que nos empezamos a conectar. ¿Y cómo llegó a través de él? Llegó a través de una compañera de trabajo, que es de Capilla del Sauce. Entonces se ve que mira todas sus noticias, y cuando leyó todo, porque evidentemente sabía, Capilla del Sauce está muy cerquita. Y conocía, claro, conocía a mi tía, a mi tío de Sarandí del Chi, a mi primo, el único que queda en Sarandí del Chi. Y bueno, y a través de eso me enteré, porque yo no veo, no tenía la página de ustedes. Claro. ¿Señor, usted está radicada en Paisandú en este momento? No, no, yo vivo en Montevideo. Estoy ahora en Paisandú porque mi hija está radicada en Paisandú. Ya hace siete años que vive en Paisandú, Gabriela. Entonces vine a pasar las fiestas con ellos. ¿Esta es la primera vez que se ve? Me acuerdo... Elena, me acuerdo de Gabriela, que estuve en el 95 en tu casa, en la calle Comercio. ¿Aún viviste en la calle Comercio? No, no, yo me mudé, ahora vivo más en el centro de Montevideo. Bueno, me acuerdo de los hijos pequeños y me acuerdo de que ella vino luego más tarde y todo esto. Claro, porque tienen diferencias de edad. Gabriela es diez años mayor que Rodrigo, que este que me mandó... Es el chico, el otro tiene treinta y siete. Santiago y Rodrigo. Claro, eran muy pequeños cuando tú fuiste, eran niños chicos. Merendamos juntos. Me acuerdo que yo aquel viaje en el 95, lamentablemente le expliqué ayer a Nelson, al señor Pereira. En 43 años, por circunstancias de la vida, y de una sola vez. En el 95, dos meses, y fue verano, y la gente estaba afuera. Me costó muchísimo, mis amigos, mis amigas. Mamá viajó unas semanas después, estuvimos un mes juntos. Vimos amigos de mamá, vimos familiares. Claro, claro. Y vimos en tu casa, recuerdo el mar del comercio, un edificio del banco hipotecario, muy alto, que se veía el estadio centenario desde tu casa. Sí, sí, sí. El monumento nacional, el estadio centenario se veía desde tu casa. Bueno, tengo todas las fotos, ¿eh? Y recuerdo tus pibes pequeños, recuerdo tu compañero, tu esposa en aquel momento. No, yo me separé y él se fue para Estados Unidos y después volvió enfermo y ya falleció hace unos cuantos años. ¿Cuántos años hace que no se veían, que no tenían noticias entre ustedes? ¿Cómo? ¿Cuántos años hace que no tenían noticias entre ustedes? Una pila de años. Sí, un poco después de esa fecha que ellos estuvieron en Montevideo, yo recibí alguna carta de tu mamá y estuvimos conectadas. Incluso ella mandó a mi hija de regalo unas camperitas preciosas de ahí de España. Y después perdimos contacto. Creo que me acuerdo. ¿Sabés qué pasó? Luego del viaje del 95, mi mamá empezó en bajada. Yo tuve temas de salud mental, de depresión. Fue una muy mala época de la familia. En el año 2002, mi mamá entró a una residencia. En el 99 le diagnosticaron Alzheimer. Estuvo con el principio de Alzheimer muchos años. Pero ella, gracias a Dios, nunca tuvo un Alzheimer de aquellos irrevocable en cuanto a que no conociera a sus hijos. A sus hijos los conoció hasta el último día. A algunas personas no las conocía. Compañeros de trabajo que le van a leer. En el 2002, mi mamá entró en una residencia. Aquí mismo en el barrio, un pueblo donde vivo. Porque sabés que vivo en un barrio que, como Montevideo, tiene los barrios de Peñarón, de La Guada, de esto, de Prado. Acá esta gente, la gente de este barrio dice, ir a Barcelona. Como es en las afueras, está dentro de la ciudad. Sí, 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 pero son como barrios. Mucha gente antigua de acá dice, esto es un pueblo. Bueno, es el barrio de San Andrés, o el distrito de San Andrés, en castellano. Estoy a 15 minutos de metro del centro de la ciudad. Claro. Yo ahora, donde estoy viviendo, estoy en plena ciudad. Pero bueno, después de todo ese periplo de vida que me separé, que todo eso, tuve como que reiniciar todo. Son muchos años, mucha historia. Sí, de verdad, comunicamos por lo privado también. Un día hacemos un messenger. Sí, claro. Sí, claro, claro. Un WhatsApp, un Zoom, si tenés la aplicación, hacemos un Zoom. Pero yo quiero agradecer ayer que tuve comunicado con Nelson Pereira, toda su gestión que hizo. Muy bien, bueno, Alejandro, yo les agradezco un montón que, bueno, que se hayan accedido a esta pequeña entrevista, que se hayan reencontrado después de tantos años. Por favor. Bueno, y seguramente van a tener muchos temas para conversar en privado ustedes y seguir en contacto. Para conversar después. Y para seguir en contacto. Nelson, la verdad que es una tarea preciosa que haces realmente con tu programa. Además lo haces en forma independiente, por lo que... Claro, en realidad es un informativo de San Andrés en sí, pero en esta ocasión, que es la primera vez que podemos localizar gente, se da porque Alejandro se pone en contacto a través de nuestra página solicitando, bueno, encontrar a sus familiares. Y es por eso que, bueno, que siguió esta historia, que reitero, es la primera vez que lo hacemos y nos encantó. ¿Qué les pasa? Bueno, muy, muy agradecida por todo, a ti y a Alejandro, de haber querido reencontrarse con nosotros. Un abrazo. Si querés, un abrazo enorme. Gracias. Gracias.